Luego de una investigación sobre la cocina tradicional prehispánica de Galisco, la investigadora gastronómica Maru Toledo rescató con respeto y pasión cinco tipos de moles con el afán de preservar y enaltecer el arte culinario ancestral. El ritual de preparación de la cocina antigua y el uso de utensilios ancestrales como el metate, molcajete, fogón de leña, cazuelas de barro e ingredientes típicos son parte de las recetas de moles que se han transmitido de generación en generación. Maru Toledo es autora de 21 libros de cocina prehispánica y lleva a cabo el proceso de rescatar los diversos tipos de moles que se encuentran en los municipios de Jalisco. Tenemos moles, una gran variedad de todos colores, de todos sabores. Tenemos moles a base de puros chiles que además no necesariamente son picantes, pero tenemos moles dulces, moles verdes, moles picantes, moles muy picantes, verdes, rojos, otros casi negros. En sus recetarios imponen la magia de la gastronomía y tras años de investigación se instala en la casa Santina de la Covadonga, donde recibe a chefs internacionales, estudiantes de gastronomía y a comensales amantes de la cocina tradicional. Gracias a sus aportaciones para la preservación de la cocina antigua, Maru Toledo se ha hecho acreedora a diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Gourmet Awards, reconocida en la categoría de trayectoria de una cocinera tradicional. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.